ah como yo Puedes irte a las mañanas Yo me echo un potecito así De la salida por encima De la salida de oliva O cualquier cosa por encima Y a mí las cosas No me afectan Yo creo que La persona Que Que trata de De ponerte esa piedra En el camino Yo creo que Vente y tal vez El miedo que tú tienes A que te acepten O no te acepten Y yo creo que Que eso Le da más poder A la persona En tratar De ponerte la piedra En el camino Porque Siente Siente la debilidad Que hay en ti ¿Me entiendes? Y yo Lo que le digo a las personas Que Traten de No es que traten Que tienen que Todas las mañanas Tomarse la pastilla Y dar a mi bling Tomarse la pastilla Y dar a mi bling Y no importarle nada ¿Me entiendes? Vivir la vida al máximo Como nosotros La hemos vivido Lo primero que tiene Es aceptarse Y quédense Después ¿No? Y después de que la persona Se quiere y se acepta No hay problema Yo digo Nosotros somos Del pueblo Para el pueblo Y eso hace falta ¿No hace falta De este conocedor? Muchas veces Sí Muchas veces Nosotros Te nos sacamos Como dicen por ahí La primera y la boca Para el otro De la gente Tienes que buscar A una persona Que sea Lo contrario De lo que tú eres Para que Tú aprendes Esa persona Y esa persona Para irla De ti Ahí Se une De verdad Y siento De antes Hasta que la muerte Lo separe No Hasta que la muerte Lo separe Sí Lo separe ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina